Sin saber lo que es amor Grupo Tambor Tambor Sin saber lo que es amor Me entregaban sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No sufiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Y dice Falsas promesas Tu marido mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Tampo, Tampo, Tampo Cumbia Tampo, 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 Tampo Tampo, 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 Tampo Música No supiste valorar el amor que te he entregado Y decides volver con quien contigo has jugado Y dice Música Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño mi dolor Falsas promesas Falsas promesas Falsas promesas Falsas promesas